¿Quieres pagar hasta un 70% menos en tus juegos? Visita Eneva.com o descarga su app. Está disponible para España y Latinoamérica. Tus juegos preferidos más baratos en Eneva. Link en la descripción. Unidad, evidentemente, que es el Goku, ¿vale? Con el Gohan, que la tenemos por aquí. Este es el mío, ¿vale? Tiene dupe, como sabéis, el de mi compañero que he pillado también tiene dupe. Y bueno, hace muchas cosas, ¿vale? O sea, lo que he pensado para este vídeo quizás es transformar a uno y ponerlo de pareja con el otro porque tiene enlaces perfectos, si no me equivoco. Y luego también, evidentemente, quería traer el EZAD de este Gohan, de Ultimate Gohan, que es nuevo. Salió hace, nada, uno o dos días. Y por aquí lo tenéis y la verdad es que está bastante fresco. Así que lo voy a poner junto con el otro Gohan, que, bueno, pues básicamente se puede transformar en Ultimate Gohan y también comprar en todos los links. Y luego todos los supports. Sé que el doble líder de Goku y Gohan es, vamos a decir, o Goku Family o... ¿qué era lo otro? O Super Saiyan, ¿no? Pero claro, luego tiene que tener el bonus de ser de Android y Cell Saga. De este equipo prácticamente ninguno más que ellos, ¿no? Evidentemente, pero bueno, así puedo probarlos mejor. Y luego, pues Gohan y tal, pues ya lo meto en el equipo y probamos juntos en uno, ¿no? Así que es un equipo un poco raro, pero bueno, está bien, ¿no? Es para probar todo. Así que, vale, vamos a dejar esto por aquí como... Porque tengo bastante orden al equipo, la verdad. Así se va cargando este Goku, ya que tiene que hacer evasiones para poder cargarse un poquito. Y luego tiene que pegar, creo que son cuatro superataques para poder... No hace evasiones, no quiere. Bueno, a ver, hace más después de pegar el superataque, sí que es cierto. O sea, yo lo tengo en plan... También le he puesto algo de potencial en evasión. Pero bueno, este es el de mi compañero, así que... Ya ha hecho una evasión, así que bueno, sin más. Realmente es un equipo de Goku Family más que otra cosa este equipo, como estáis viendo. Pero bueno, a ver qué tal el Ultimate Gohan cuando lo pongamos con el otro. Básicamente ahora es muy bueno. Suportea dando defensa como hacía antes, pero además ahora tiene mucha defensa. Gana ataque y defensa durante un turno cuando pega superataque. Está bien, no tiene reducción, no es tanto tanque como el otro, pero es muy buen support y pega duro y tal, así que está bastante bien. Entonces, bueno. Vale, vamos a pegar con este para que se cargue. Y luego, como os digo, lo demás son todos supports, ¿vale? Seguramente no me lo voy a pasar el evento porque luego pega muy fuerte y estos supports no son muy tanques, pero bueno. Es para que veáis un poquito el doble combo este de Ultimate Gohan y el doble combo de Goku y Gohan, ¿no? Para que veáis un poquito que no lo había traído. Vale. Pues, tenemos ya estos dos juntitos. Vamos a... Es que no sé cuál tiene más ataque de los dos ahora mismo. Bueno, a ver, evidentemente por la pasiva, ¿no? El de mi compañero. Así que vamos a hacerlo así. Sé que de momento no comparten enlaces porque evidentemente son la misma unidad, así que no se puede. Pero bueno, yo qué sé. Es un equipo que va bien de orbes, ¿eh? O sea, no tengo problema en eso, la verdad. Además prácticamente en LR es con lo cual está bien. Ya veis que sin enlaces pilla 4 millones. Está muy bien, ¿eh? También está recibiendo toda la habilidad de líder completa. Eso también hace, pero bueno. Vale. Nos esquivamos. Este sí. Una carga. Dos cargas. Vale. Tenemos tres cargas en total porque antes hemos hecho otra evasión. Y hemos pegado dos superataques en total, ¿no? Creo que son tres o cuatro, no me acuerdo. Vale. Una carga por aquí. El otro lo tengo mucho más cargado, ¿eh? Y este bueno, pues, a soportear. Y que se vaya cargando. Vale, más de lo mismo. Vamos a cargar al Gohan. Ya están los dos juntitos, así que bien. Y ya, pues, tenemos el equipo ordenado. Así que creo que es un equipo que puede ser divertido, que puede estar chulo. Además, bastante tanque. Menos los super, son muy tanques todos, yo creo. A ver, Gohan es más tanque que Goku, evidentemente. Porque cuando ya haces el intercambio, Gohan tiene reducción de daño. Bueno, reducción no. Bloquea con esto, ¿cómo se llama? Con ventaja, ¿no? Era. Guardia activada, básicamente. Vale. Aquí va a pegarme mucho. Pero bueno, vamos a terminar de pegar con este. Este sería el turno más flojo en cuanto a enlaces, probablemente, ¿no? Hasta que, evidentemente, transforme. Bueno, transforme. Haga el intercambio, ¿no? Vale, de momento bloqueamos bien. Estamos ya con 5 millones. Creo que el máximo de cargas, ¿cuántas? Son 3, ¿no? Vale, otro superataque. Ah, no he evado nunca ahora. Bueno, da igual, tampoco me está quitando mucho. Bien, menos mal. Yo estoy al máximo ya con él, creo, ¿eh? Debería intentar también cargar al otro Goku. Vale. Esto me va a doler bastante, yo creo. Esto duele. Porque este support no es que... No es que bloquee mucho, la verdad. Podemos ya transformar a Gohan, pero de momento creo que no. Me voy a esperar un poquito. Porque tampoco le hace falta. O sea, puedo cargar un poco más la defensa. Recordad que funciona también por superataque cargando. Luego ya cuando lo transformo en Ultimate Gohan, carga ataque, no defensa. Así que cargo un poco más de defensa y ya está. Es buena pareja estos dos, ¿eh? Muy buena pareja. Buena hostia. La puta es que no puedo pegar con Goku, que se carga la defensa y el ataque, pero bueno. Cuatro millones el Gohan, ¿eh? El Ultimate. Y recordad, tengo enlaces al uno prácticamente. O sea, es un personaje que no he utilizado prácticamente nunca. Lo metieron y ya de por sí cuando lo metieron no era muy bueno. Pero es que ahora se quedó muy atrás. Vale, ya podemos transformar, ¿no? Sí, uno sí. Vale, evidentemente vamos a hacerlo así, yo creo. O sea, vamos a transformar a este, en intercambio. Para que el otro se cargue también. Me piro. Aquí en verdad es un poco cabrón el Goku, ¿eh? Le dice, venga tú, crack. Yo me rindo, ahora tú. La verdad es que es muy bueno el Gohan también, ¿eh? Hola, buenas tardes. Vale, primero con Goku, como os digo, porque me quiero cargarla un poquito más. Vale. Uf, duro, ¿eh? Durito. Toma, crack. A ver si esquivamos un par para cargarnos al máximo. Uno. Y lo esquivamos, ¿o qué? No. Pero bueno, tampoco me ha hecho mucho daño. Vale. Y Gohan creo que también tiene que recibir daño para cargarse, ¿verdad? Sé que tenía, como os digo, reducción. Pero una vez recibió un golpe creo que se cargaba también. Sí, ahí está. Ya os digo, no los he utilizado. Me estoy esperando, siempre intento reaccionar a los personajes en el vídeo. Y con pasivas tan largas es complicado, tío. De acordarte, y sobre todo con intercambio, ¿no? Que cambia rotundamente la pasiva. Vale, otro turno más yo creo que de Gohan está bien. De momento no nos hace falta nada de daño, así que bueno. Tenemos doca en ataque luego con Goku. Va a venir bien para cargarnos rápido al mono. Que el mono es muy pesado. El monito es muy pesado. Vale, fuera. Yo creo que ya Gohan lo podemos transformar. Ahí ya tiene bastante defensa. Monito. Monito pesado. Ya podemos transformar, pero evidentemente no lo voy a hacer. Aquí ahora mismo el que mejor va a tanquear evidentemente es Gohan. Así que creo que mejor lo movemos a Gohan aquí. Y luego ya podemos hacer evasión. Lo único que me caiga aquí el superataque sería muy mala suerte. Que puede pasar, ojo, pero bueno. Vamos a hacer el superataque con Gohan entonces. Quiero pillar orbes del color para curarme full. De hecho prácticamente estamos ya full. Vale. No está mal el turno. Vale, creo que le vamos a pegar una muy buena torta. Creo que estamos con una carga de 6 millones. Hostia, que rápido va tú. Vaya acelerona pegado tú. No me esperaba el segundo. Y lo bueno es que nos vamos a curar entero. En caso de que no me pegue el superataque al Goku. Que si me lo pega el Goku me mata. Yo creo. Porque tampoco he pegado mucho con él. Toma, crack. Buena hostia, eh. Vale, le cae a Gohan así que en principio bien, ¿no? Buah, qué tanque, eh. Muy buena tanqueada, la verdad. Y todavía se faltaba de cargar un poco más. Goku está con 7 millones prácticamente. Le falta hacer un esquive. Buena parejita, eh. Ahí está, vale. Ya está el máximo Goku entonces. Bastante fresco. Y sinceramente creo que puedo seguir pegando con Gohan un poco más. Porque, bueno, la defensa que tiene ya está por las nubes, eh. Yo creo que, bueno, vamos a transformarlo ya porque está por las nubes la defensa. Daos cuenta que el otro Ultimate Gohan también le está dando defensa con la pasiva. Cebino. Vale, vamos a ver los links para que veáis, ¿vale? Faltarían un par en este caso, ¿no? Yo pensaba que iban a tener todos. Con Goku sí que pilla todos, eh. Con el... De hecho, si los pongo así, ¿no? No. Este pierde enlaces. Pues no es mala rotación, eh. Full enlaces ahí. Todo al nivel 1, como os digo. O sea, realmente no... No le he subido nada. O sea... Vale. Debería morir. Debería. Y el Gohan ya es hiper megatanque ahora mismo. El Ultimate Gohan Tech. Aparte de pegar como un camión. 6 millones. Y recordar que no está recibiendo la total, digamos, habilidad de líder del... Del Goku nuevo y Gohan. Toma. Y este 5 millones pilla. No está mal. Y luego aparte, como os digo, una vez pega ya tanquea mejor. Pilla buena defensa. Buen combo, eh. Vale. Esto ya me puede joder en cualquier momento. Bueno, de hecho, es muy probable que muera si no me tiene un objeto. Así que vamos a intentar aguantar un poco más. Pero para que veáis el tema de enlaces, ¿vale? Lo único, el de Kamehameha, ¿no? El que no se activa, por lo que veo. Que no sé por qué exactamente, ¿no? Bueno, sí. Cuando ataquen, evidentemente. Luego, aparte de eso. Si queréis ver un poco, como os digo, la pasiva de Gohan. Son bastante largas las pasivas. Es que ya os digo. O sea, también es cierto que recibe más boost cuanto más vía te quede, tal, no sé qué. Es un poco rollo, ¿vale? Pero bueno, aquí lo tenéis. Os la dejo ahí para que la veáis. Es muy completa. Así que bueno. Primero Gohan, evidentemente, yo creo. Y luego el Goku, mejor. Para que pegue después. Vale. Y estos dos tienen que ya pegar súper fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. Además, siempre que Gohan reciba daño primero. Pero es que, fijaos, 8 millones, tío. Qué locura. Qué puta locura, tío. Solo tienen un dupe ahí. Enlaces al 1. Es una puta locura este personaje. Y el Goku también, ojo. Ahora vais a ver que el Goku sigue pegando también muy fuerte. Siete millones y medio. Es que es una locura. La pareja esta es una puta locura. Se va a convertir seguramente en uno de mis personajes favoritos, esta pareja. Porque ya lo puedes poner de líder. Y luego ya, la otra rotación, puedes poner lo que tú quieras. Como en este caso, los dos Ultimate Gohan. Pero bueno, puedes poner lo que quieras, realmente. Si pillas dos de... Por ejemplo, el Gohan del futuro. Que también pilla el boost de Zelsaga. Y te pones un Trunks o algo para activar su pasiva. Y ya con eso, también volando, ¿no? O como os digo, algún Super Saiyan también de Zelsaga. Es que al final, tampoco te tienes que limitar a... Bueno, ahí justo menos mal que me tira el objeto. No tienes que limitarte tampoco a 100% restringir a Zelsaga, ¿sabes? Sino que con ese Super Saiyan Goku Family tienes una buena habilidad de líder ya. Entonces está muy bien. Por aquí esto. Al final, el Ultimate Gohan tiene siempre bloqueo con ventaja de tipo. Así que da igual que esté en desventaja. 6 milloncitos ricos. Y bueno, yo creo que es posible que el último Goku me mate. Pero bueno, yo qué sé. Y las risas. Estaría guay matarle antes de nada, pero bueno. También golpeamos... Es que el Ultimate Gohan también. Me hagan con ventaja, tío. Es que es una pedazo de unidad de la hostia, ¿eh? Lo que me surge en la duda a mí es... ¿Ahora qué harán con los Zs que se han quedado viejos? Doble Super Ataque, me gusta. ¿Qué harán con los Zs que se han quedado viejos? Porque hay Zs que son, vamos, un poco mierda comparado con esto, la verdad. Vale. No me hace falta tirar objeto, yo creo, este turno. Porque tenemos al Goku LR, que es Fico, lo cual tiene ventaja de tipo. Vale, Gohan de nuevo primero. Deberían aguantar bien, como os digo. No le he testeado el daño que pueden recibir en este evento, pero bueno. Y luego tiramos la habilidad del Goku para el otro. Que creo que sube el ataque de los demás. No sé qué ha suena por ahí. Un mensaje o algo, no lo sé. Vamos, pártanle la cara. Es que además tanquea de locos, ¿eh? Aparte de tener un daño increíble, son... A ver, este no es tan tanque como el Gohan, pero bueno, igualmente también tiene buena defensa, yo creo, ¿eh? Venga, al puto suelo. Máquina. Vale. No nos hace falta tirar objeto en principio, creo yo, porque Goku tiene ventaja. Así que... ¿Podemos pillar? Sí. Correcto. Pero no deberíamos pillar. De hecho, puedo pegar hasta esto, así. Para pegar también el ultra. Es que además me viene bien recibir el primer golpe porque, bueno, creo que ya está cargado igualmente el Gohan al máximo. Es que si me lo paso sería bastante top, ¿eh? A ver, es que... Buenas unidades en este equipo. Lo único que los support, como os digo, que flojea, pero bueno. Si me mata, pues me mato, me da igual. O sea, ahí me queda alguna categoría de este evento, que es complicadillo algunas categorías, ¿eh? Necesito al Janem Bafi para hacerme la categoría de... De esto, ¿cómo se llama? Corrupted Body and Mine, creo que era, ¿no? Bueno, pues doble de Gohan. Tiene mucha vida el cabrón, ¿eh? Bueno, Vegeta tiene más vida. Me va a pegar al LR, ¿verdad? A ver, puedo esquivarle, pero creo que a este Goku no se le puede esquivar, así que... Me va a dar igual. Toma. Palazo. Los básicos los aguanta bien. Ah, ¿no quiere pegarme? Qué majo. Eh... A ver la defensa. Es que el Gohan está por las nubes. El otro, bueno, está bien el Goku, pero vamos. Flipas, ¿eh? Y creo que tampoco hace falta tirarme el objeto aquí, la verdad. Si soy sincero, porque... Este se va a cargar un poquito más ahora y tiene buena defensa. Estamos bien de vida. Tenemos bastante vida con este equipo. Se puede tener mucho más, ¿eh? Bueno, este ya está aquí. Madre mía, tú. Ocho millones y pico ya. Está bien. Es que cada vez va ganando más ataque, daos cuenta. Porque cada vez que hace el super ataque se carga la... El ataque, creo que era, ¿no? El Gohan. Toma, Kruk. Mira, vamos a recibir un ataque ahora. Me debería quitarme bastante vida porque tampoco tiene una defensa increíble, pero bueno. Bueno, aún así lo hemos aguantado muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. ¡Muere! Vale. Vamos a tirar esto. Lo voy a poner... Así está con el otro, ¿no? Voy a ponerlo en medio por si acaso. Para tirar la habilidad. Tampoco le he quitado mucho, pero sube el ataque de los demás, así que me sirve. Voy a tener que tirar objeto básicamente por este Goku. Por si acaso. Voy a tirar una princesa. Con un turno me vale. Vale. Igualmente, no creo que... A ver, a no ser que le meta alguna adicional con crítico y tal, no debería matarlo. Pero bueno, hemos subido el ataque de los demás este turno, así que... Nah. No hay crítico. Bueno, 6 millones y medio este, ¿eh? No hemos tenido buena suerte, la verdad. Siguiente turno está muerto sí o sí, yo creo, ¿eh? Y bueno, pues un evento complicado, ¿qué pasamos? Veremos cuando llegue la redzone a la global. Pero estas unidades van a ser muy buenas para la redzone, ¿eh? Yo creo. Crítico, buena. Ah, al final no me ha pegado, ¿eh? Nah, Iroh ya está muertísimo. Gohan primero. Esto por aquí mismo. Y esto por aquí. Y Gohan debería tanquear como un puto pro. Que lo hace de momento. No me ha pegado ningún superataque, pero de momento lo hace. 8 millones otra vez. Ricolino. Y creo que se va al puto suelo. ¿No? Casi. ¿Por qué no ha habido crítico? Ahora sí, ¿no? Con esto sí, ¿no? 8 millones y medio el Goku. También. Bueno, pues muchas gracias. Toma. Madre mía, qué locura de unidades, señores. Enlaces al 1, ¿eh? Qué locura de unidades, señores. Así que nada, pues ahí lo tenéis. La verdad que bastante contento. Así que si han visto que me gustan, favoritos, suscribiros y por más gente. Nos vemos. Adiós.